ExoMars, organizado por la Agencia Espacial Europea, colaboración de la Agencia Espacial Rusa, de la Agencia Espacial Canariense. Estas misiones se planifican ahora desde más de unos 10 años. Hace 10 años no miramos Agencia Espacial en México. Entonces era imposible a nivel de país poder colaborar con la Agencia Espacial Europea en una misión como esta. Pero el hecho de tener ya una Agencia Espacial en México, una Agencia Espacial responsable del gobierno federal, abre la puerta a que en el futuro podamos colaborar en ese tipo de misiones de intereses, o biológicos en este caso, o astrobiológicos. Bueno, está otra vez, me aceleraron Happy Day, ExoMars, lanzado a las 5.31 horas del este de los Estados Unidos. Ayer adelantaron su reloj y es una hora. Entonces es una actualización de cómo la investigación y la exploración planetaria con fines astrobiológicos. Idealmente cambia de la noche a la mañana, en la madrugada, día a día. Por eso tenemos que mantenernos actualizados. Es un tema en constante avance. El tema de hoy entonces es, no es Marte, el tema de hoy, son los satélites helados, calentamiento por mareas a Europa en Cielo. Y ahí ya algunas imágenes que ya vimos previamente, otras, no totalmente. Esto es Europa. Esto es... ¿Qué es? ¿Cuál es? Repasen sus apuntes. Y este es... Titano. Titano. Es una imagen que no hayamos compartido, se la encontré ayer. Me pareció una imagen actualizada, lo que hay donde se trata. Entonces, ese es el tema de hoy. Vayamos entonces, ya también está la información en Facebook, pero para ir a mí me gusta la aplicación de la Agencia Espacial Europea la nota hay el audio de la Agencia Espacial Europea es la nota anterior estaba listo para enviarse y esta es ya ya siguió es más, estaba el video que les mostré hace rato bien, entonces vayamos a la presentación incluso lo transmitieron por NASA TV digo, viene a mucho y viene el timeline de NASA que efectivamente lo estaban transmitiendo o lo transmitían más bien ya no lo oí el dios me fui a dormir más bien me quedé dormido satélites helados y titán y titán bueno, los satélites helados vamos a poner un poco más los satélites helados ¿dónde se encuentran? aquí tenemos un diagrama de la zona habitable voy a bajar la dimensión a la pantalla para que vean los textos ahí está la zona habitable en el sistema solar y esta imagen la tomé de una imagen respecto a la búsqueda de otros planetas a través de este sistema y este planeta aparentemente encontrado y en este nombre Kepler 2, 2, 2, 20 22, 20 bueno ahí porque se muestra de manera muy hasta bonita lo que llamamos la zona habitable del sistema solar de acuerdo a lo que ya hemos estudiado a lo largo del curso Mercurio está fuera de la zona habitable hacia el interior del sistema solar más allá de que tenga más búsqueda por las condiciones de cercanía a la estrella central pues sería muy poco probable encontrar que hay factores físicos más que químicos quizá también químicos quizá la abundancia de la energía que se llevará a cabo por los biológicos Venus está en el límite interior de la zona habitable pero por el efecto de invernadero tan marcado es de dudarse que pudiera haber vida es de dudarse pero como hay un perfil de temperatura y presión en la atmósfera pues el mismo Ram Grey ha especulado que quizá pudiera haber vida al nivel atmosférico no es una superficie del planeta sino tal vez una especie de forma de vida flotante la Tierra pues está dentro de la zona habitable igual que Marte estaría hacia el exterior de la zona habitable pero no demasiado fuera y es por eso que quizá nos hemos centrado mucho más más allá de la imaginación antigua de la de Presby & Lowell ya con base en conocimiento de las bases físicas y químicas de la biología descubiertas a lo largo del siglo XX pues podemos especular que es posible y sería probable que o haya habido o aún no hubiera vida en Marte o pudiéramos hacer de Marte un planeta habitable si es que no hay organismos que lo habiten en este momento ya hablaremos de eso más adelante más allá de Marte más afuera de esa zona habitable sería factible preguntarnos si podríamos extender la zona habitable pues si consideramos que la fuente como personalmente se ha hecho consideramos que la fuente fundamental de energía para llevar a cabo procesos biológicos nos invadieron las bancas una invasión de bancas alienígenas pues la respuesta ya no está muy lejos del sol y las temperaturas se llamaron medio frías bajas vamos a decir termodinámicamente son temperaturas bajas las reacciones químicas serían extremadamente lentas y quizá no habría los compuestos químicos necesarios o la síntesis debería complicarse por lo cual no habría mucho sentido de buscar vida más allá de Marte en el sistema solar sin embargo cuando se enviaron las misiones Voyager en particular más que las dos previas que fueron a explorar planetas de sistemas exteriores del sistema solar Júpiter y Saturn en particular que fueron las misiones Pioneer Planero 10 y 11 las uno de los hallazgos más importantes que hicieron las Voyager posteriores fue realizado inicialmente por la Voyager 1 Voyager 1 y Aquero 1 que al llegar a Júpiter y se empezara explorar ya no Júpiter sino los satélites de Júpiter los satélites galenianos se encontró realmente de manera sorpresiva que había evidencia de actividad de inyección de material a través de la corteza palabras de actividad volcánica fue el primer volcán descubierto más allá de la Tierra el volcán activo el primer volcán activo descubierto más allá de la Tierra porque antes se había descubierto a partir de las misiones mariner un volcán aparentemente nativo en Marte el Monte Olimpo el Olympus es un volcán ya inactivo y no hay evidencia de actividad magmática en Marte no hay evidencia de tectónica de placas por ejemplo que es la teoría que explica el volcanismo en la Tierra la tectónica de placas que se produce ya revisamos por el calentamiento del núcleo terrestre por el decaimiento radioactivo y el flujo técnico hacia el exterior del cuerpo planetario eso provoca fallas o crientas en la corteza terrestre otro tipo de accidentes geológicos o físicos en la corteza terrestre que permite la emisión de calor y a través de la emisión de material proveniente del manto no necesariamente del núcleo el manto terrestre que es la capa inmediatamente inferior a la corteza que es esta entonces a través de fenómenos de conversión impulsados por flujos térmicos esa es la explicación de la causa de los volcanes en la Tierra hay actividad tectónica entonces debido a la tectónica de placas y hay entonces emisión de material magmático después de haber estudiado también la luna la luna de la Tierra la luna y al ser un cuerpo astronómico más pequeño que la Tierra y no encontrar tampoco evidencia de actividad volcánica presente si hay evidencia de actividad volcánica previa de hace miles de millones de años literalmente es decir en las primeras etapas de formación del sistema solar y en las etapas de formación de la luna hubo actividad volcánica eso se evidencia a partir del material traído por las misiones apollo lunares en las cuales se encontraba un material igual que se encuentra en la actividad volcánica en la Tierra si se encuentran rocas volcánicas en la Tierra rocas volcánicas en la corteza sin embargo ya no hay ya no hay esa actividad serie de actividad sísmica pero es debido a colisiones de cuerpos que se encuentran con la luna en el futuro de la Tierra y la alrededor de todo es decir a partir de colisiones con materiales homosteroides de hecho hay un registro histórico no recuerdo exactamente la fecha pero fue por un monje británico creo que sí en Canterbury que los monjes de ese monasterio aparentemente en la redundancia un día de verano observaron sobre la luna de día creo que se acasa de día que de repente una parte de una orilla de la luna se veía como que algo brillado y que algo se expandía pensamos que era una expresión del demonio estoy hablando de el paso que fue a finales de la media principio del renacimiento de esta observación no recuerdo exactamente el nombre del de la orden y el lugar lo recordé ahorita esa evidencia de colisiones históricas en la luna la cita la hace Carl Seiran en Cosmos está tanto en el libro como en la serie de televisión colisiones en la luna hizo por los noces de el de el volo entonces busquen lo que es para las claves en internet y luego la voy a buscar para compartirla entonces hay evidencias históricas de colisiones de materiales con la luna y eso provoca que cuando una toque una campana vive y entonces producen sismos en la luna debido a esa actividad ¿hay sismos? sí por actividad matemática o ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no tendría actividad volcánica ¿por qué no tendría magma? ¿por qué no tendría un interior caliente? quizás porque es tan pequeña que en 4.000 y 5.000 años se enfrió su interior caliente su interior inicia en este caliente presentó actividad volcánica actividad magmática como consecuencia de la emisión de calor por los flujos térmicos que describe la termodinámica pero ya no más es tan pequeña que en este 1.500 millones de años de existencia de los planetas en el sistema solar quizás cualquier otro cuerpo de masa asimilado a la luna como los satélites galileanos hemos visto imágenes proporcionales de los satélites galileanos y de hecho estos son imágenes a escala digamos proporcionales la luna comparada con Io no es muy diferente por lo tanto todo Io tendría una masa sin dar a la de la luna y entonces tendría que estar frío el hallazgo de Voyager 1 por cierto ahora sí recuerdo el nombre de la investigadora que descubrió el primer volcán en Io Linda Moradito Linda Moradito de la NASA Laboratorio de Producción de Chorro en California fue la que descubrió revisando imágenes que había enviado la huella del 1 de repente vio un como este gorrito en la en la orilla del disco aparente de Io y entonces la única explicación es algo está saliendo del interior ergo es un volcán eso mostró por un lado que debe haber que Io debía estar geológicamente activo y que entonces debería estar caliente su interior la pregunta es ¿por qué? ¿cómo? si es que su masa es similar a la de la Luna debe tener el mismo tipo de existencia que la Luna y sigue caliente algo lo mantiene caliente y no no podría ser sea muy difícil que fuera el decaimiento relativo Io es el satélite galileano más cercano orbitalmente a Júpiter después de Io sigue Europa que es un poco más pequeño que Io y son tímicamente muy diferentes yo principalmente es el elemento químico más abundante es azufre los compuestos químicos más abundantes son compuestos azufrados y en Europa no en Europa aparentemente lo más abundante es agua al menos a nivel de corteza y presenta una geografía diferente y una geología diferente mientras en Io vemos muchos volcanes cada cosa es que parece no sé como aceitunas o 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 se ve como hielo. Y además presenta líneas, como las habría visto, habría imaginado Precio a lo bueno en Marte. Pues en ese caso sí, hubo imágenes que se pudieron obtener ya con las voy ayer, que mostraron una geografía y una geología similar a los pasquetes polares de la vida. En las palabras, parece el hielo y parece el hielo en movimiento. En las palabras, esta mente debe estar caliente, pero de caliente, de mañana, no tan caliente como yo. Ellos están más cerca de Júpiter. ¿Cuál sería la explicación? Entonces Júpiter es una estrella. Bueno, quizá es debido a que debido a la cercanía a Júpiter, hay una fuerza de atracción gravitacional y como cuando ustedes toman un clip y lo desdoblan, luego lo pueden doblar, lo pueden doblar, lo pueden doblar, lo pueden desdoblar. Si lo tocan, el punto donde está doblándose y desdoblándose se siente caliente. Poquito, pero se alcanza a percibir un poquito más caliente que el resto del clip. A grado tal que llega un momento que se factura. si el movimiento, y eso es desde la mecánica clásica, el movimiento, el movimiento sería cambio de posición, por ejemplo, de X. Para que haya un cambio debe haber una fuerza y cuando esa fuerza produce un cambio, se produce trabajo. Los cintos son vectoriales. Y el trabajo es energía. Y por cierto, parte de esta energía es caliente. A esto, cuando un trabajo produce energía, a esto le llaman en general efecto Watt. Aunque se enfoca más el concepto de efecto Watt a la falta de trabajo eléctrico. Lo mismo, se mueven electrones a lo largo de un conductor, se están moviendo a los electrones. Imaginemos que los electrones fueran como pelotitas, que no lo son. Pero imaginemoslo así. Pelotitas que están en movimiento, al moverse, producen trabajo, se está produciendo trabajo, y entonces, se está produciendo trabajo, se está generando energía, y parte de esa energía se transforma en calor, en una forma de energía llamada calor. De hecho, se siente, y es como funcionan las planchas eléctricas. Eso se llama efecto Watt. Siempre que se produce movimiento, se está produciendo todo este calor. Si el material de un cuerpo planetario o de un cuerpo satelital está en constante movimiento debido a fuerzas gravitacionales, puede estar que temprano se va a planetar. Y la explicación es la única explicación razonable, a menos que haya una doña Chole que está haciendo las ganachas y está suplando la ganache para planetar a Io, cosa que sería muy dudosa, habría que buscar otra vez doña Chole. pues lo más es que Io esté caliente por su cercanía a Júpiter mejor provoca que el satélite esté constantemente estirándose y contrayéndose, estirándose y contrayéndose de modo que su interior se calienta y el material obedeciendo a la ley termosilámica debe emitir ese calor hacia donde hay menos que sería el espacio exterior y produce fallas en la corteza yoyana la corteza de Io a través de la cual sale el material como este que dio Linda Moravito y descubrió y se han descubierto muchos más volcanes es más cuando llegaron las siguientes misiones después de las misiones voy a ir a Júpiter y la siguiente fue Galileo con la sonda de Ioto tomó imágenes de Io se habían hecho mapas de Io con las imágenes de Voyager y cuando se comparaban las imágenes tomadas por Galileo la sonda espacial nosotros hizo de colaboración con la Festa Europea en la misión internacional se observó que no correspondían los mapas que se hicieron en tiempos de las Voyager con los mapas que se estaban haciendo a partir de las imágenes de Galileo es tan activa es tan activo el vulcanismo el vulcanismo en este elio que su geología cambia constantemente su geografía cambia constantemente quizás sea el cuerpo geológicamente más activo del sistema como cuerpo sólido porque podríamos pensar la geología que no sea la geología bueno sería la física atmosférica de Júpiter la que no tiene una superficie sólida o no es evidente tampoco en los otros tres planetas gigantes del sistema solar no se observó una superficie sólida entonces sería difícil hablar de una geografía o de una geología más bien lo que observamos es el comportamiento de las masas gaseosas más superficiales en los cuerpos que tenemos entonces hablando geológicamente como rocas el cuerpo rocoso más más activo geológicamente en el sistema solar parecería ser lo cual podría ser un obstáculo para pensar que podría haber ido ahí empieza a formar sale un volcán hasta ahí llegó el siguiente intento de formarse algo biológico un nuevo volcán otro atacante estoy especulando pero entonces suena difícil que pudiéramos encontrar formas de vida en Ion Europa está un poco más lejano que Ion y aunque si estaría influyendo la fuerza de la matación de Júpiter y estaría moviendo los materiales el hecho es que las imágenes que nos muestra Europa presentan un cuerpo con una geología un poco más estable sin embargo también bastante cambiante de entrada no se observan volcanes quizá no está tan caliente quizá no está congelada la superficie pero hay evidencia de que hay actividad geológica que hace suponer que este hielo podría estar flotando sobre un material menos sólido un material más fluido como las cortezas como los casquetes polares en particular el casquete polar norteño no porque sea de por allá del polo del casquete ártico en la tierra el cual por cierto estamos destruyendo lentamente no tan lentamente bastante rápido por estos términos hace suponer que podría haber un océano líquido bajo el hielo de Europa se observa ya revisamos que se observan similitudes en Gran y Medes y en Calisco pero es más notable la actividad geológica en Europa en función de la geología de la corteza pareña y estas observaciones son las que han permitido especular de manera muy seria observando la geografía y observando el tipo de estabilidad geológica que sería razonable pensar que al haber agua líquida pudiera haber un océano que llama la atención explorada y es por eso que esto ya fue aprobado el año pasado el inicio de el estudio serio para planificar una misión ya hay un equipo trabajando con colaboración internacional hasta ahorita básicamente europea y rusa para una futura misión a Europa en el transcurso de los próximos 10 años la como serían ustedes de la misión eso es lo que está trabajando ahorita existe la intención fundamental de enviar un robot móvil que tendría que ser un robot subacuático pero ese robot subacuático tendría que primero que perforar la corteza helada de Europa para poder llegar al océano y hasta ahorita los mejores expertos en perforar hielo para llegar a cuerpos líquidos son los rusos que ya llevaron a cabo una actividad de este tipo experimental porque se había detectado un lago relativamente grande en el Antártico hace pocos años después de varios años de estar perforando lograron penetrar no sé cuántos kilómetros muchos y finalmente llegaron al lago Gostock en el Antártico se los pongo no en sirílico en alfabeto en el Antártico pueden decirle en español Gostock porque no se acentúa o no lleva tilde no lleva la la P la P la 10 es la P ese fue eluterismo es por eso que este tipo de misiones tienen que ser de colaboración internacional porque lo que no sabe uno lo sabe el otro los norteamericanos se han vuelto expertos en enviar misiones a los planetas exteriores estamos esperando que llegue junio el próximo julio creo no es julio es julio a a Júpiter misiones la cual se seguirían haciendo mapas quizá para explorar dónde dónde en un futuro sería lo más razonable hacer descender a la sonda que llevaría a a la exploración de Europa los europeos son muy buenos en instrumentos han explorado además ya solo tenemos en hacer descender una sonda de exploración en un cuerpo exterior del sistema solar la sonda Huygens enviada con la misión Cassini la cual veremos a continuación y los soviéticos bueno los soviéticos la federación rusa la agencia de los cosmos no exactamente la agencia pero sino que dio la experiencia en perforar el hielo Cassini 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 llevaba una sonda de descenso que descendió en otro satélite que no existe este es entonces Enceladus satélite de Saturno que está siendo explorado desde hace más de 10 años por Cassini estas son imágenes tomadas por Cassini precisamente de el sistema saturniano no saturnino ese es otro Saturnino era un compositor mexicano él no venía de Saturno era mexicano bueno lo conservamos en Enceladus es una geología muy parecida a la de Europa agua pasa por mi casa agua pasa por debajo de la corteza debe haber agua líquida debería haber agua líquida debajo de la corteza de Enceladus y lo más notable es que a diferencia de Europa se ha observado efectivamente ya lo mencionamos anteriormente la emisión de material a través de la corteza aunque en la imagen muestra que sale el chorrito hacia arriba en la derecha es el polo enceladus enceladus entonces aquí hemos hablado por lo pronto de Europa como satélites de satélites de helados porque estamos viendo hielo estamos viendo hielo entonces los satélites helados formalmente el sistema solar serían tal vez Ganimedes Calixto Europa enceladus Bione también también de Saturno pero de profundo interés astrobiológico quedan Europa en Júpiter y por el hallazgo de estas emisiones tipo Heysel en Enceladus en Saturno queda entonces Enceladus como el segundo satélite helado de interés astrobiológico nos hace preguntarnos entonces por qué presentan esa actividad de alguna manera siguen calientes y vemos que en nuestra masa de hecho Enceladus es mucho más pequeño si nos regresamos a las imágenes que tenemos en la presentación aquí está la primera imagen la segunda aquí está el tamaño de Enceladus mucho más pequeño que la luna de Dios es una bola de nieve comparada Teti es rocoso también de Saturno Bione es presenta una apariencia similar a la Enceladus por nota marcada Rea viene siendo rocoso o sea Rea Teti la luna son rocosos mientras que Europa Enceladus Ganymedes y Calyptos son helados pero lo que pasa es cómo tenemos cuerpos tan de símbolos en como satélites de los planetas que tienen satélites que se encuentran entre la zona habitable la zona externa de la zona habitable y la zona inicial de los planetas gaseosos ¿por qué serán tan diferentes? ¿por qué habrá bolas rocosas de este tamaño y al mismo tiempo bolas heladas? es una pregunta que todavía no den un lo interesante es que entre Júpiter y Marte hay otro cuerpo que se parece a Teti quizá o quizá a Rea pero que no es no orbita alrededor de un planeta y tampoco es un planeta porque es demasiado pequeño y hay en su órbita en la proyectora de su órbita y los cuerpos orbitan también seres ¿recuerdan? le dimos imágenes de seres de hecho seres sería un no planeta como los atletes son no planetas que también necesitan y carece de expresión es el leyes de la barra un caballo ¿la masa gravitacional de la Tierra es lo que incluye el hecho de que la luna se haya enfriado? quizá la baja masa de la Tierra la masa de la Tierra es suficientemente grande para mantener en órbita la luna por cierto apenas porque creo que sí mencioné en alguna ocasión que la luna se está dejando se formó por colisión y acreción del material eyectado después de la colisión ese material eyectado se conservó en órbita debido a la suficientemente grande masa de la Tierra si no el material eyectado hubiera terminado en otro lugar hay acreción de ese material y ese cuerpo formado por esa acreción queda en órbita alrededor de la Tierra pero paulatinalmente se está dejando y si en algún momento quizá la Tierra se quede sin ese satélite ¿cuánto tiempo? habrá que estimarlo y ver si sería significativo o no ahí hay una pregunta ¿recuerdo haber leído en alguna revista de divulgación? no recuerdo cuál tiene unos 10 años aproximadamente la luna se iba a dejar aproximadamente se iba a totalmente liberar de la la luz terrestre pero no 4 1 y ya no ya no ya no ¿sabía para qué? más o más o más 5 mil millones de años esto va a ser la gigante roja y habrá vaporizado o ionizado la Tierra y la luz quizá ni chance le van a irse a tu lado a ver mira pásate por aquí bien entonces pues sí el hecho es que se está dejando pero no parece que la Tierra no perderá ese cuerpo acompañante sin embargo la Tierra quizá no es tan masiva para provocar mareas importantes en materia lunar de modo que entonces no se calienta suficiente y por eso la luna está jurídicamente muerta o sea no hay calentamiento ni por material relativo por recaimiento relativo ni hay calentamiento por mareas en cambio Júpiter Júpiter algunos estiman que ya es poco probable con lo que cada vez hemos aprendido más de Júpiter pero hubo un momento en que la Júpiter se llamaba otra estrella que fue yo que le faltó masa para poder masa de hidrógeno para poder llegar a tener suficiente presión suficiente energía cinética que diera lugar a reacciones nucleares del hidrógeno actualmente vemos con lo que conocemos de la cuestión química del Júpiter que tampoco eso había sido posible no es tan abundante el hidrógeno del Júpiter finalmente aún así es suficientemente grande la masa y aparentemente en Saturno también a pesar de ser mucho menos que esa masa tiene suficiente atracción gravitatoria para provocar mareas en los cuerpos que orbitan alrededor de ellos mientras más cercanos las órbitas mayor la fuerza gravitacional mayor la magnitud de las mareas provocadas por eso quizá al menos suena razonable la explicación como toda hipótesis científica tiene que verificar si hasta el momento son hipótesis con mucha evidencia que la soportan ¿por qué? observamos volcanes en vamos a ver las órbitas el más cercano es Io luego se ha ido a Europa luego andaba a Nímedes y al último Calixto el más cercano de los cuatro galerianos de esos cuatro uno presenta volcanes el más cercano Io ergo es el más caliente ergo es el que tiene la fuerza del que se ve sujeto a fuerza gravitacional mayor que los más externos uno más uno da dos hay una correlación entre la fuerza gravitacional y la actividad volcánica debe calentarse la única explicación razonable hasta este momento es que debe calentarse por mareas ¿por qué los otros no presentan volcanes? porque las mareas no son tan importantes entonces no son tan calientes de modo que el material no es inyectado sin embargo esas mareas son suficientemente grandes como para provocar que el material congelado en la corteza primero se mueva y además en el interior se mantenga suficientemente caliente para que ese material esté al líquido no sólido está solidificada en la corteza porque el exterior es muy frío pero al mismo tiempo esta corteza helada se convierte en una pared adiabática que permite que se conserve suficiente calor por debajo de esa corteza para que el siguiente material se mantenga líquido o al menos se milíquido ¿es posible que el material llegue a estar tan o sea se ha acreentado tanto que se sublime la sublimación depende de la temperatura de presión más bien es por la baja presión exterior que en el caso de y lo que estábamos viendo de encélados se produzcan géiseres más que volcanes y lo que estarían siendo la salida del material líquido hacia fase gaseosa más que la sublimación del material de la corteza eso habla de que hay una presión importante entre la corteza y el material líquido entonces hay un gradiente que permite que el material sólido no sublime sino que el material líquido está limpiendo la energía a través de la inyección en forma de géiseres eso ha sido estudiado por cassini a través de varias varios pasos a través de las plumas se llaman así del material inyectado en los géiseres de ello también se ha observado por la emisión de radiación de saturno que emisión producía también por el viento solar que llega a saturno que provoca fenómenos como las auroras en la tierra también se puede observar auroras es decir material casi ionizados en la atmósfera de de saturno producto de la debe haber un campo magnético si hay un campo magnético debe haber material metálico en el interior que esté en movimiento que esté generando un campo magnético la interacción del campo magnético del planeta con el el viento solar el viento estelar el viento del sol provoca la ionización de materiales e incluso la ionización del material de las plumas de hilo y los del célate y todo esto ha sido estudiado a lo largo de yo ya más de 10 años casi 15 años por parte de la misión clínica he llevado varios pasos a través de ese material y hay entonces un buen conocimiento de la composición química de ese material agua abundante parece que hay materiales orgánicos conocemos la química solo la química ¿cuál es la proporción de hidrógeno de autómero de hidrógeno? no he consultado esa información pero sería interesante ver si tiene si hay un instrumental que permita hacer una distinción isotópica de los elementos químicos la verdad no lo sé ahí lo que me encontré al estudiar este tema de los metérites helados es que ahora hay problemas que hay demasiado en la información solamente por mostrarles antes de continuar y eso nada más guardé unas cuantas imágenes en mi búsqueda de material para mostrar la sesión de hoy solamente en un ratito y discriminando muchas imágenes también tocar unas para los próximos temas que vamos a revisar pero en esta carpeta tengo de un par de horas de búsqueda de entre 5 imágenes seleccionadas de muchas más que encuentro es un esta es la imagen que ya no has visto esta reportada de la imagen de esta lámina publicada por la Planetaria Society fundada por Carl Sagan y cuyo presidente actualmente es Bill Nye la Science Guard que salía en la televisión de Walt Disney es más presenta algunos de los espectáculos en los parques de diversiones y Bill Nye es es ingeniero regresado al Museo de Cornell ingeniero eléctrico o electrónico o algo por el estilo funciona con pilas Bill Nye es regresado en Cornell y de hecho fue estudiante de Carl Sagan tomó sus clases de astronomía en Lidia las tomó con Carl Sagan él sí habla de su maestro de su maestro es actualmente presidente de la sociedad planetaria de la planetaria society es una sociedad civil y lo que se necesita para formar parte de ella es pagar la inscripción nada más nada más pueden entrar a la planetaria society está el formulario lo llenan pagan su cuota anual y eso para qué la sociedad planetaria ha patrocinado dos misiones espaciales es patrocinadora de la nación curiosity o sea tienen muchos miembros a través de la cota de cada uno de los miembros juntando la siguiente lana para entrar con un cliente a la colaboración de la NASA y han hecho la otra misión la última misión fue una misión exclusivamente de la sociedad planetaria que hicieron ellos con ayuda de la fuerza de los Estados Unidos pudieron construir un proyecto que había concebido Carl Sagan en la década de los ochentas más o menos el desarrollo de pequeños satélites impulsados por el viento solar se llaman velas solares como las velas de los veleros en la tierra de los navíos de los barrios de los veleros que usan el viento atmosférico se puede usar el viento solar para impulsar naves espaciales con grandes velas desplegas en el espacio más o menos la misión se voló el año pasado consiguieron que en el huequito que quedaba en la cápsula donde se meten los satélites para lanzarlos a la órbita la fuerza de ellos lanzaba un satélite de un satélite para mí militares tendrían un huequito y de ese huequito metió un satélite armado por la que tenía una vela de material con el que envuelven las galletas el mismo baila es un polímero aluminizado y la misión fue un éxito se dice entonces en la literatura el proyecto de la se llamó Light Sail de la Planetary Society la vela ligera la vela de luz Light de luz Light Sail de la sociedad planetaria se envió el año pasado ok este deberá más de ellos por eso tengo que darles crédito observamos que cuerpos diferentes tienen formas diferentes más magnitudes y en Célados quizá por su cercanía a Saturno esta es un acercamiento tomado por Cassini de la corteza de Encélados se ve geológicamente activa ahí hay un cañón y acá se ve otro acá se ven fallas geológicas además de impactos o cráneres de impacto ¿bien? de hecho Encélados eso es lo vamos a ver después eso es este lo vamos a ver después también después empecé a buscar nada de material para más clases esto también es de los próximos temas próximos temas también hay próximos temas el pan esta imagen la que les mostré ahora apenas la bajé hay muchas hay muchas pero esta es de las más recientes esta es de la misión peligrosa se hace a través de varias fotografías es un mosaico se vean ven aquí estos no son fallas geológicas son fallas fotográficas es el empalme de fotografías es como muchas veces como se hacen las grandes imágenes es a través de muchas imágenes se llaman mosaicos la técnica esa la tuve que hacer a través de captura de pantalla porque no encontraba una imagen que gustara bien la misión de la NASA a Europa eso también es para los próximos temas esa imagen ya tiene rato desde casi ayer la bajé la tenía en otra carpeta pero no la encontré pues la tuve que volver a la parte esa es otra imagen distinta de 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 donde se observan la gran cantidad y variación de formas geológicas lo que habla de un cuerpo geológico muy antiguo y además hay regiones más activas que otras el hecho de que haya cráteres de impacto aquí nos señala que esta zona ha sido poco alterada en cambio en esta zona no vemos cráteres esta es una zona geológicamente muy activa geológicamente muy activa ¿eh? sí hay que explicar eso hay una una imagen de las plumas a contraluz de un acercamiento esto es Titán vamos a ver un momento Titán esto es Titán esta es la imagen que le mostré cerdo ya la grande la otra está pegada en una lámina en una diapositiva la llamamos ante el fondo este es una un diagrama para fines de publicitarios de la de una de esas pasadas a través de las plumas que se llevó a cabo en noviembre el 6 de noviembre del 2011 o sea hace 5 años para hacer ya bueno apenas un poco más de 5 años un poco más de 4 años bien este y el año pasado en octubre se llevó a cabo otro flyby otro paso a través de las plumas en cada paso se han estado haciendo nuevas mediciones para cotejar las mediciones previas y verificar si hay algo nuevo ¿bien? entonces esa investigación que estaba presente eso es Titán de la atmósfera de Titán y esas son imágenes de Titán donde se observan dunas es más allá están bautizadas las dunas de Belén las dunas de Oman las dunas de Pinsal las dunas de Talajal cuando no es en África donde se le puso el nombre de esta es otra imagen de Dionne de Encélagos pero esto es luz solar y esto es luz saturniana o sea es la iluminación producto de la luz elevada por Saturno producto del gran albero de Saturno son imágenes de Titán en diferentes fechas diciembre de 2006 diciembre de marzo de 2008 entonces todas estas imágenes hice las seleccioné encontré muchas más eso es el célabus eso es Titán eso es una eso no es fotografía eso es una representación artística recuerden que se usa el arte para poder interpretar las imágenes científicas eso es Titán cráteres en Titán Titán y ahí vemos ahí Pungamare la Grilleiamare Maida Ínsula Krakenmare el mar de Kraken el lago Ladoga Ladoga Lacus el lago Bolsena eso es Titán es como un mapa y donde misterio o sea sería un polo y sería el ecuador donde son mosaicos aquí son imágenes borrosas aquí no hay imágenes aquí son imágenes que muestran contraste en total ese es un diagrama de un modelo de cómo sería el célano son fotografías tomadas por Huygens en la superficie de casi de en la superficie de Titán y es un diagrama tan altante es una modificación que modificar entonces como se dan cuenta el problema actualmente es encontrar no es contarle la información o contarlas a las imágenes la información ya textual sino no tener tiempo para poder leer todo eso sí hay que distinguir la información verídica de la que no lo es porque hay mucha paja hay mucha información falsa pero hay abundante información verídica científica por parte de los proyectos que lleven y de los investigadores que llevan a todos los proyectos exactamente lo difícil es tener tiempo para leer todo eso entonces regresamos a la presentación estábamos entonces viendo en CEDA estudiado por Casini ha sido tan importante que esta misión que nos ha mostrado efectivamente cambios geológicos notables a lo largo del tiempo que lleva que ha tenido la oportunidad de Sanabi de estar estudiando a el sistema de Saturno y en CELA en particular después de que se descubrió que había actividad este hallazgo ha hecho que esto esta es una imagen y un fragmento de texto de que la autora lo publicó la semana pasada en Facebook es aquí perdón según yo lo escribí no sé qué pasó que se deshizo el texto déjenme lo voy a arreglar una vez es acá abajo de la última parte ahí está aquí lo voy a corregir es lo puedo escribir mejor así la autora es ¿están leyendo? ¿están leyendo? ajá voy a tomar regreso pongo la presentación ahí está todo y un poco la encuentran en Facebook y la encuentran en la universidad de Nevada creo que Nevada este trabajaba antes en la universidad de Arizona y trabajó en el proyecto de las misiones Voyager era una de las ingenieros encargados de los sistemas de imágenes de captura de imágenes y fue la responsable de calcular la exposición de las fotografías que dieron lugar al palio punto azul ese tiempo que trabajaban eso se hizo la misión Voyager trabajaron de generos de los 70 los 80 porque esto sigue activa la visión después de más de 30 años están estudiando la parte externa del sistema solar y aparentemente aparentemente las dos Voyager ya salieron de lo que sería formar el sistema solar se sigue recibiendo información por parte de las ondas y por eso es que los investigadores suponen que ya salió del sistema solar porque ya no detecta viento solar hay una zona que delimita formalmente el sistema solar del resto del espacio intereste en la galaxia se le llama la zona de choque la zona de choque entre el viento solar y el viento galáctico ¿no es la aeropausa? no la Bowshock está después de la aeropausa hay por ahí varios diagramas si quieren luego los revisar ya que veamos nuestros planetas ya que hablemos de nuestros planetas bueno esta frase la puso ella es parte de un texto más extenso que puso en facebook donde dice hay ocasiones de lo copié y lo guardé acá como una nota dentro de mis notas no de estas notas no de estas notas de acá estamos en tema de es el programa pero con notas el programa de los notas aquí está es este texto lo puse que es en la raíz de sartén de ese lado recientemente me ha llamado la atención ha llamado la atención del JPL de la oficina de nuevas visiones la posibilidad de que pudiera ver mi programismo en los núcleos de las pequeñas partículas de hielo de los tres seres de pincelador si pudiéramos capturarlos y quizá tomar imágenes serían nuestra mejor oportunidad para regresar con evidencia de vida con un 100% de confianza me ocupé de eso en los últimos dos días y hemos tenido una serie de ideas provocativas con un equipo del con el equipo A del JPL son los que están en la forma es el equipo A del JPL un brillante grupo de ingenieros y diseñadores de visiones para ver cómo caramba lo hacemos traducido al español mexicano para tomar una de esas muestras de vida extraterrestre imágenes de una de esas muestras de vida extraterrestre hay retos por supuesto pero hemos empujado lo hemos impulsado con emoción y optimismo no lo traduzcan literalmente se pueden malinterpretar I'm so excited sabiendo que está en movimiento está en movimiento la búsqueda de vida más allá de la tierra no hay palabras para describir lo emocionante lo muy emocionante que es concebir esta idea esta gran idea que quiere ser aquí esta expresión y cuando llega uno a hechos históricamente significativos de la exploración del sistema solar para encontrar para encontrar una segunda génesis se llega a unos momentos sublindes y termina diciendo David cuando leí eso en el facebook de carly porco con la cual he tenido la oportunidad de tener un breve intercambio de correspondencia yo me emocioné es que se habla de la posibilidad de no solamente de que investigadores se encuentren en realidad vida más allá de la tierra sino son proyectos a 10 años para iniciar la investigación son proyectos de planificación de 10 años de planificación y está empezando el año pasado cuando mi mente de la NASA dijo que iba para Europa quiere decir que abrió la puerta a buscar vida más allá de Marte entonces ahorita se está consiguiendo una idea en uno de los de la NASA en el JPL para plantear un nuevo proyecto el de Europa ya está se está construyendo se enviará dentro de unos 10 años aproximadamente ahorita se está consiguiendo otro proyecto que en los próximos pocos años de 2 a 5 años de planificación inicial podría dar lugar a plantearle a la NASA un nuevo proyecto de exploración para los siguientes dentro de unos 15 años si se plantea a la NASA en un plazo de 5 años es probable que si lo aprueban se esté trabajando para que se pueda operar dentro de 15 años ¿qué edad tienes? apenas ¿qué edad tienes? imagínate estaría siendo a los 35 años trabajando tal vez porque afortunadamente tenemos ya una agencia nacional que ha establecido está establecido y está estableciendo convenios de colaboración con agencias internacionales ya hay un primer convenio firmado con la NASA si está en el área de ingeniería en el centro EIMS un centro básicamente de ingeniería de la NASA pero si si se tienen buenas y fundamentadas propuestas se puede plantear la firma de convenios con otros de los centros de la NASA de hecho ahorita aunque no es a nivel nacional porque todavía no existía la agencia espacial cuando sucedió esto pero hay un investigador mexicano colaborando en un proyecto de investigación astrobiológica con la NASA que es la misión curiosidad en la que colabora el doctor Navarro pero como investigador de la NASA no porque cuando la UNAM estableció este convenio con la NASA no había agencia espacial ya la hay y las universidades mexicanas no solamente la UNAM colaboran con la agencia espacial a través de la ANUIS que forma parte de la junta de gobierno de la física se llama entonces tenemos forma de hacerle propuestas institucionales la universidad mexicana y su comunidad para establecer futuros convenios de colaboración entonces tenemos se está empezando a abrir la puerta para participar realmente en la exploración del sistema solar con filosofía y tan también estudiado por Cassidy fue uno de los primeros satélites en los cuales se sospechó se propuso que podría tener a como será a través de estudios telescópicos telescópicos a distancia desde la tierra el autor de esta hipótesis Carsega el señor era muy muy no escribía bonito era brillante lo que tenía ideas brillantes y así hayas ideas brillantes se atrevería a plantear hipótesis difíciles muy difíciles pero si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente los retos grandes son los que han provocado los grandes cambios de la humanidad ese medio precocitánimo no lleva a ningún lado así mismo se han observado cambios estacionales también en Titán aquí el equinoccio de 2009 por cierto estamos cerca del equinoccio en la tierra próximo al equinoccio dentro de una semana entonces dentro de una semana no nos vemos el 21 de marzo ya es de la santa climavera ¿por qué el 21 de marzo? se le hable en lo que quieran puede ser el natalicio de Benito Juárez puede ser el desquile de la primavera ¿perdó? el día internacional de los bosques como biólogos quizás sería más razonable celebrar eso y también astronómicamente es el equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico y los cambios estacionales al menos en la tierra han sido un motor que ha impulsado la evolución biológica es uno lo observamos es uno de los factores de los ciclos de Milán ¿si recuerdan? debido a la inclinación de vegetales se presentan estaciones y los cambios estacionales junto con otros fenómanos planetarios son los que han impulsado a la evolución a través de la sección de la clase el bicho que mejoró responde a esos campos permanece ¿entonces las estaciones afectan por decir pueden afectar el nacimiento de las especies? no necesariamente posibles de requerimientos metabólicos para responder a esos cambios estacionales ¿cuáles cambios estacionales? hay una imagen que se asocia a otros fenómenos que hemos visto antes estas son los datos de medición de dióxido de carbono atmosférico desde que se empezaron a tomar en 1957 en el observatorio de Hawái de la administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos la NOA la NOAA National Oceanic Anosphoric Administration lo que significa la NOAA lo que es CO2 en años lo que se observa es un patrón en el cual desde 1957 se observa que está aumentando la concentración de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón cuando se empezó a medir en 1957 había del orden de 315 320 partes por millón de dióxido de carbono para 1987 86 se alcanzó el valor de 350 partes por millón el año pasado sobrepasamos las 400 partes por millón bueno ha ido aumentando pero hay algo interesante algo que llama la atención en esta gráfica ¿cuál es? sube y baja sube y baja sube y baja más allá de que estuviera de que esté aumentando y esto tiene sustitución imaginemos que no aumentara lo que se observaría sería esto mismo así y esto es un periodo anual esto es un año esto es otro año esto es otro año esto es otro año hay dos aumentos por año y diez dos aumentos por año hay cuatro cambios ¿a qué se debe? si además vemos en qué momento sucede coincide no coincide depende de las estaciones del año pero a su vez depende de un fenómeno biológico que depende de la que se dio por la selección natural es una adaptación evolutiva una selección natural de organismos en la tierra se llaman árboles caducifoles cuando los árboles que pierden hojas y cortezas de hecho también los que los decargan cortezas caducas cuando pierden material biológico cuando lo sueltan cuando caen ese material emite dióxido de carbono cuando reverdecen cuando vuelven a generar área forreal para actividad fotosintética entonces capturan dióxido de carbono sueltan capturan emiten capturan emiten capturan emiten capturan eso habla de que este planeta está vivo hay algo que está provocando esos aumentos y no son fenómenos geológicos son fenómenos geológicos de la otra parte de la dióxido de carbono ya está curiosidad científica son tres series de datos dióxido de carbono atmosférico desde 1989 se empezó a medir el dióxido de carbono disuelto en el mismo lugar es el laboratorio atmosférico de Manaloa en Hawái el 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 laboratorio de Aloha se llama en Hawái han medido en partes por millón el dióxido de carbono absorbido en el océano y el pH océano lo que se observa es que efectivamente al aumentar el dióxido de carbono atmosférico aumenta el dióxido de carbono disuelto en el océano y con los mismos tipos de oscilaciones aunque son mayores las cantidades la escala está acá la escala está ah sí está en partes por millón y lo que se observa también es que el pH ha ido disminuyendo obvio el dióxido de carbono se disuelve en el agua reacciona forma ácido carbónico el ácido carbónico libera protones al medio y entonces así disuelto los cuerpos de agua desde 1988 hasta 2000 2012 2011 más o menos que representa esta gráfica medido en Hawái el pH ha bajado de un 8.11 a un 8.7 hay de ah 6.4 unidades no pasa nada la escala es loba única no son 4 unidades son 4 unidades y eso amenaza los arrecides coral que son una de las bases de la cadena tráfica mundial eso sería objeto de otro de otro momento eso regresemos a nuestra presentación para terminar el tema de hoy bien titán entonces en titán hay almocera pero no solamente hay almocera cuando Cassini obtuvo imágenes de mayor resolución a través de la atmósfera encontró cambios de tonalidad para que sería otra piedra tiene una geografía muy interesante y eso junto con la nave de descenso Huygens nos dio información ahora sabemos que esas zonas oscuras son cuerpos de luz son largos si son pequeños son largos son grandes son llamas mares aunque no sean océanos tan extendidos como los océanos de agua de la tierra alguien diría ¿ah, agua? no es una química orgánica muy muy son principalmente hidrocarburos de hecho la atmósfera básicamente son hidrocarburos debajo que son molecular por supuesto son gases a la temperatura y presión que se encuentra en titán que no es presión de una atmósfera terrestre ni la temperatura por medio de la tierra y además se observan cambios esta imagen es fresca enero de 2015 y apenas se publicó a finales del año pasado finales del año pasado casi ni entonces ha estado fotografiando ha estado mapeando titán tomando fotografías con regularidad de las diferentes zonas a veces de la misma zona y lo que observamos son cambios cambios atmosféricos ya no solamente cambios geológicos ni cambios atmosféricos si llevamos el concepto de la dinámica del agua hidrodinámica por ejemplo o la hidrostática a más allá o a otros fluidos no solamente aguas no hablamos de fluidos en el fluido hay cambios hidrodinámicos no porque sea agua sino porque son líquidos en el titán estas son una imagen que muestra cómo trabajó la sonda de descenso Huygens los datos ya están publicados de la investigación de Huygens por Cristian Huygens recuerden entonces también haga una búsqueda por favor en la literatura de la sonda de la agencia espacial europea con los encabezados en esta investigación Huygens H-U-Y-G-E-N-S ¿y qué tanto encontró? hay muchísima información finalmente la sonda Huygens penetró la atmósfera de Titán este diagrama ya lo habíamos visto antes ahora encontré un Titán ya lo habíamos visto junto con los estudios de Kassim tenemos ya un modelo bastante detallado de la atmósfera y de la superficie de Titán tenemos ya modelos muy importantes incluso tenemos datos que sugieren fuertemente a ciencias tranvisuales la presencia de compuestos que originalmente se pensaban se forman solamente de manera artificial en la Tierra por los humanos se llaman nanocompuestos como los nanotubos de carbono y otras cosas similares pero no también se han encontrado este tipo de estructuras tanto en meteoritos provenientes de asteroides se han encontrado incluso evidencia de que podría haber al menos existe la huella espectroscópica en los estudios que han hecho los instrumentos de Kassim y en Titán por lo que habría este tipo de moléculas en fase gaseosa se han hecho reproducciones de la atmósfera de Titán en laboratorios para poder verificar o cotejar con mayor precisión cuál sea la mejor hipótesis de la cohesión química de tanto la atmósfera en este caso como puede ser aumentado de los cuerpos líquidos de Titán entonces Titán se convierte y esta imagen que ya se les había presentado está en las presenciones previas la volvemos a incluir de qué es ahora lo que sabemos de Titán como vemos el tiempo la temperatura es una de la Tierra aunque aquí está en Fahrenheit podemos regularlo está muy fino tenemos lagos y mares tal vez no océanos pero sí lagos muy muy grandes podemos llamar incluso mares se ha mapeado ya en realidad cerca del 90% de las propias es bastante es bastante lo cual hace plantear el interés de enviar pues si no una sonda subacuática sino una sonda si podría ser una sonda navegante no solamente una sonda rodante ya ascendió Huygens que es una sonda CECI de llamaríamos es el móvil no móvil lo podríamos llamar una sonda móvil rodante como los que se usan en el planeta en Marte para la parte de la Tierra firme y también o podríamos pensar o podríamos pensar en sondas navegantes de superficie quizá con sistemas disponibles o quizá incluso a su vez con sondas ¿cómo le llamaríamos? ya no le llamamos acuáticas que aprendiendo en el cuerpo líquido pero ahí viene mi personalidad de destructor de ilusiones más patente en el curso de física por ejemplo y también más en el de pensamiento crítico ya está un curso que por si te han asignado para el próximo trimestre haremos innovaciones en ese curso también entonces si ya lo llevaron lo que si quieren no pueden volver a llevar y si no lo han llevado están invitados bien entonces ¿cuál es mi objeción a la investigación astrobiológica en Titano? como de malas sirvió para guardar la fiesta soy biofísico químico y mi tema de investigación es la biofísico química de la transformación de energía en sistemas biológicos me parece que lo que se dice es mi objeción bueno esta imagen ya la hemos visto curiosamente ¿dónde buscamos? en los esteroides si en la luta está medio difícil vemos vemos Drake propone que podamos buscar en la no sé en las nubes lo que hace una misión todavía más complicada creen cuerpos de fase física más de mayor agregación son los óleos y los líquidos eso nos deja Marte y tal vez Titano como cuerpos similares a la más parecidos que ven por supuesto y ahora sí creo que esta es la última sí pero además que no sean iguales las cámaras pero se puede saber y de eso voy a hablar en la charla del miércoles sobre fotografía la importancia de como científico saber de fotografía y como persona común y corriente saber de fotografía yo veo toda la gente o mucha gente tiene más fácilmente una cámara antiguamente la fotografía era una afición muy cara antiguamente ahora es bastante económica bueno ¿por qué mis objeciones a la búsqueda de vida como la conocemos con base en física en las leyes de la física de la química y la integración de ellas la fisico-química la vida basada en estos principios bueno yo estudio lo que son los fenómenos de transformación de energía en los sistemas biológicos todo también relacionado con la transformación de materia esto a su vez se transforma una en otra hay salidas de materia y esto es el metabolismo el metabolismo en particular que a mí me interesa es el metabolismo energético pero finalmente energía es cualquier cosa que cambie cualquier cosa que se mueva y por ejemplo algo que caracteriza a los seres vivos y es uno de los pilares de la biología como ciencia se fundamenta la biología en tres paradigmas o en tres teorías la teoría de la evolución por selección natural la teoría genética que nos explica cómo funciona la evolución a través de la diversidad o de la variabilidad genética la teoría genética y la última es la teoría celular todos los seres vivos en la Tierra están formados por seres todos los seres vivos que presentan el metabolismo que transforman materia y energía y de esa manera permanece se reproducen y evolucionan y los que no se extinguen eso es la biología finalmente esto depende la teoría de la evolución la teoría genética y la teoría celular depende de una cuarta teoría que yo la llamaría el último clavo en el altar no en el altar sino en el altar de la teoría ¿eh? no no porque esa finalmente es consecuencia de esta y viene de la química la vida se origina a partir de reacciones abióticas se tienen que formar las primeras moléculas de los organismos sin que haya seres vivos entonces eso es la frontera entre la química y la biología la cuarta teoría es la teoría quimio-osmótica que es la teoría que nos explica cómo funciona esto cómo se transforma la energía y la materia para transformar la energía en los seres vivos de hecho para producir la energía que usa en los seres vivos la pregunta cotidiana ¿cómo es que el bolillo que me desayuné hoy en la mañana me ayudó a mantener medir? bueno son reacciones químicas y procesos físicos la reacción química es en el caso de nosotros cuando nosotros respiramos tomamos azúcares cn, h2, n o n los oxidamos como oxígeno en particular hay otros que usan azufre y no es el diablo por las bacterias y producen CO2 agua y energía esta en forma de bueno ¿cómo es que a partir de estas dos moléculas porque es una molécula obtengo una molécula con fósforo ¿de dónde salió el fósforo? alquimia no tampoco es intesis nuclear aquí entra ATP y sale ATP caray ¿cómo funciona esto? lo más interesante es que el otro fenómeno metabólico genérico que observamos en la tierra es la versión reversa CO2 más H2O más energía da en este caso luz CN podría ser calor volcánico bien H2N ON más en este caso como es dióxido de carbono O2 y ATP esto se llama fotosíntesis esto se llama respiración esto se llama fotosíntesis mucho tiempo hay un tercero que es la fermentación la glucólisis lleva a cabo la formación de ATP a partir de ADP más más azúcares CN H2N por N es que aquí entra fósforo inorgánico y ADP ADP más PI me da ATP más A en las glucólogias eso es lo que hacen las bacterias pero esto es muy ineficiente por cada mol de glucosa se obtienen dos moles de ATP en cambio la respiración y la fotosíntesis se obtienen más de 30 un detalle es que para que esto funcione se requiere glucólisis hay un primer paso que es la glucólisis pero hay un segundo paso que evolutivamente fue muy importante que dio lugar a este proceso metabólico a otro se le llama la fosorexión y así va la fosorexión fotosintética porque hay las dos y las dos funcionan igual para que la teoría quinozmática funcione se requiere que haya una frontera una barrera a través de la cual se dirige el flujo de energía y de materia esta teoría dice que el metabolismo es vectorial y la forma física y tímica en la que se vectorializa o se ve la dirección es a través de la existencia por evolución por selección natural de las membranas biológicas las membranas biológicas están formadas en la tierra todas por fosfolípidos los cuales si los ponen en un hidrocarburos se les trae adiós necesitamos una interfase que separe dos líquidos dos fases líquidas y que permita el flujo iónico porque la teoría de la simulática dice que la síntesis de ATP requiere potenciales electroquímicos funciona con una pila el potencial el potencial eléctrico y el potencial químico de las especies químicas ionizadas separadas o por situaciones diferentes a ambos lados de la membrana son la fuerza que impulsa a la síntesis de ATP se requiere existencia de la membrana si ustedes ponen una membrana como las que conocemos en la tierra y la única variante son algunas membranas proteicas pero que no funcionan para eso limita muchísimo la posibilidad de que pudiera haber otro soporte distinto al agua o quizá al amoníaco para llevar a cabo metabolismo eficiente la objeción es la teoría es una rama de la astrobiología a la cual yo he llamado no he encontrado ninguna al respecto que me escribí al menos como hipótesis y fue una charla que di el año pasado en la fe espacial a la cual titulé astrobiología es más cuando me invitaron a una charla de divulgación de qué tema nos puedes hablar no puedo hablar de cohetes porque hay gente que sabe no voy a hablar de astronautas porque hay gente que sabe más que de astronautas de ingeniería no de astronomía hay gente que sabe mucho más bueno voy a hablar de algo porque yo sé que hay poca gente que lo sé que lo esté trabajando me voy a hablar de astrobiología y me preguntaron ¿qué es eso? ¿quién sabe? vaya la plática así como la de si voy a hablar de fotografía de astronautas de naves espaciales y un poco de ingeniería en la charla del próximo miércoles ¿quién sabe? ¿qué es? vaya nueva charla nos vemos la próxima vez en clase donde quiera de la charla de la charla de la charla Gracias.